Música Estado de adormecimiento caracterizado por la desaparición generalmente temporal de los movimientos de una o varias de mis articulaciones. El anquilosamiento es parcial pero puede ser total si decido devolverme completamente inactivo. Es el primer paso hacia la parálisis, tanto físicamente como en pensamiento. Debo tomar conciencia de la responsabilidad que he de asumir si me quedo aquí sin hacer nada, sin querer sentir ni moverme. ¿Qué temo? ¿Es lo desconocido lo que me está esperando, algo nuevo para mí, lo que me molesta? Puedo ir a consultar la parte del cuerpo implicada para darme información suplementaria sobre la fuente de mi anquilosis. Por ejemplo, si está en el brazo, ¿estoy yo en un estado en que rehuso las nuevas experiencias de la vida? ¿Tengo el sentimiento de estar mutilado? Si se trata de un hombro, ¿me parece la vida pesada o que una persona o una situación es todo un peso? ¿La soledad o la necesidad de enfrentarme a lo desconocido congestiona mis pensamientos? Si se trata de un pie, ¿cuál es la dirección que no quiero tomar y frente a la cual me aletargo? Si es todo mi cuerpo, me adormezco frente a algo o a alguien. Se trata de una forma de huida. Estoy consciente que acumulo energía en esa parte del cuerpo y que inconscientemente me angustio. Es tiempo para mí de ir hacia adelante. A partir de ahora, estoy consciente de mis errores, o más bien de mis responsabilidades y de mis experiencias de vida y las reconozco. Acepto volver a hacer el movimiento que dejé temporalmente y movilizo de nuevo mis pensamientos manteniéndome abierto. Manifiesto una mente más creativa.